Daniela Blandón, editora de Economía de France 24, un placer estar aquí con usted. Un placer igualmente María Clara, feliz viernes. Feliz viernes y comenzamos con la noticia que está sacudiendo la actualidad económica y que viene de la Unión Europea que decidió subir los aranceles para los carros eléctricos chinos. Claro que sí, culminó una estrecha votación en la Comisión Europea sobre la propuesta de elevar los aranceles por cinco años a los vehículos eléctricos chinos. Recordemos, ellos ya tienen un arancel aproximadamente del 10% y lo que quieren es llevarlos hasta un 45% dependiendo de la marca, si así se decide en última instancia. De todas maneras han dicho que van a seguir negociando hasta último minuto con China. Entonces se necesitaba para esa votación una mayoría de 15 sufragios en contra de la medida para descartarla. Pero lo que triunfaron fueron las abstenciones con 12 versus 3 apoyos. ¿Cuál fue la respuesta de China? Pues los medios estatales citan a la Cámara de Comercio pidiendo retrasar la aplicación de la medida que califica de proteccionismo comercial, aunque como decimos el bloque comunitario ha dicho que negociará hasta último minuto con Beijing la imposición definitiva de estos aranceles más altos que amenaza con intensificar las fricciones comerciales. También hay declaraciones por parte de los productores de autos de Alemania, los fabricantes que dicen que esto no es bueno para ninguno, ni para China ni para ellos, porque amenaza con intensificar estas fricciones. Y lo que va a hacer China es devolverles este golpe con más aranceles a los vehículos también europeos. Y al final, ¿quién termina pagando por estos mayores aranceles? Pues los consumidores como nosotros que compramos los vehículos eléctricos van a ser mucho más caros. Esto dice un analista al respecto. Si se aumentan los aranceles, se provocan posibles contraataques y eso debería llevarnos a pensar en el posible impacto sobre los aranceles para los automóviles que queremos exportar a China. Aquí todavía no está muy claro cómo reaccionarán los chinos y todo lo que podemos hacer es especular y esperar. Daniela, y también hay otra información porque aunque todavía no se conocen abiertamente las votaciones de la Unión Europea y de la Comisión Europea, como usted ya lo decía, 10 a favor, 12 abstenciones y 5 en contra, Alemania, Hungría, Malta, Eslovenia y Eslovaquia. Pero no son las únicas noticias porque ya terminó la huelga en los puertos de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues María Clara, este viernes los puertos de la Costa Este y del Golfo de México comenzaron a reabrir después de acumular decenas de buques portacontenedores durante los tres días que duró esta que era la mayor huelga de la industria en casi medio siglo. Se llegó a decir que había casi 50 de estos buques represados en estos puertos que estaban en huelga. De todas maneras, pues lo que ellos estaban exigiendo era un contrato mejor para de aquí a los próximos seis años, un aumento salarial aproximado del 80%, finalmente lograron casi un 60%, pero vienen, van a seguir negociando hasta enero próximo y ahí es donde definitivamente deciden si siguen en huelga o si no. En todo caso, María Clara, esto había sido bastante perjudicial para Estados Unidos y a semanas de las elecciones presidenciales porque el hecho de que no puedan ingresar estos buques pues quiere decir que las mercancías no llegan y eso redunda en mayores precios para los consumidores. Poco más de 30 días faltan para esas elecciones que usted menciona y sigamos en nuestra región porque el presidente panameño irá a Europa pero con una particular solicitud. José Raúl Molino anunció que va a visitar el 21 de octubre al mandatario francés Emmanuel Macron y a él le va a pedir personalmente ayuda para sacar a su país de la lista de paraísos fiscales a la que entró Panamá después del escándalo del 2016, conocido como Panamá Papers. Sin duda alguna Francia es un país importante dentro de la Unión y que le pediré al presidente Macron que exprese por su conducto la queja, el disgusto que tiene Panamá por estar entre ese grupo de países de sus listas que no tiene nada que ver con lo que somos como nación. Estoy haciendo lo propio con Alemania, todavía no tengo concretada una reunión y en Bruselas con el Parlamento que es donde está un sector importante de las listas que nos tienen en la lista del Parlamento, el Parlamento Europeo. Ahora vamos a Asia porque el nuevo primer ministro de Japón está proponiendo un paquete de estímulos para la economía nipona. Claro, estuvo presentándose ante el Parlamento Nacional y les pidió a sus ministros elaborar un plan que ayude al país a salir de la deflación que ha agobiado a la cuarta economía del mundo durante las últimas tres décadas. Pero se preguntarán, ¿por qué si tanto la inflación es mala para los países? Pues la deflación también lo es, porque eso mantiene estancados los salarios. El paquete en elaboración podría incluir pagos a los hogares de bajos ingresos y subsidios a los gobiernos locales. Necesitamos apoyar a las personas que sufren el aumento de los costos en este momento hasta que se establezca un ciclo de crecimiento positivo con aumentos salariales que superen la inflación e impulsen los gastos de capital. María Clara, la economía de Japón es bastante particular. Ya hemos dicho cómo, mientras todos los bancos o la mayoría de bancos centrales del mundo están reduciendo las tasas de interés después de que la inflación estuviera relativamente controlada, en el caso de Japón y también en América Latina de Brasil, lo que están haciendo es subir las tasas de interés para, pues, ellos creen que de esta manera van a poder mejorar su economía y salir, como decimos, de la deflación. Bueno, y con todo esto, ¿cómo se están moviendo los indicadores este viernes? En Estados Unidos vamos a hablar de un caso particular, María Clara, la acción de Spirit Airlines que se desploma en operaciones antes de la apertura de Wall Street, llegó a caer hasta un 40%, está moderando ese descenso hasta el 30%, un poco más del 30%. Todo esto después de que el diario de Wall Street Journal informara que la aerolínea de bajo costo podría declararse en quiebra. Ya las acciones de Spirit habían caído a mínimos históricos este año, a raíz de su fallida fusión con JetBlue a principios del 2014. En general, las acciones mundiales están subiendo este viernes, vamos a poner el foco en los precios del petróleo, que se encaminan a su mayor ganancia semanal en casi dos años, estamos hablando de alrededor de un 10% que han subido esta semana debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio que mantienen a los mercados en vilo. ¿Y qué cifra tenemos para terminar esta semana? Bueno, pues le voy a quitar la sonrisa, María Clara, porque no es una cifra tan buena. Hay 368.309 vehículos marca Ford que fueron sometidos a investigación del regulador de carreteras en Estados Unidos por fallas en la manguera del freno trasero. Esta investigación involucra modelos Edge Sub Crossover de entre 2015 y 2017, así que los que tengan estos modelos, pues mejor que los lleven al concesionario. Pues es una mala noticia para esas cerca de 360.000 personas, pero por favor, Daniela, no me quite la sonrisa. Bueno, trataré de traerle una mejor cifra la próxima vez, entonces. Bueno, esperaremos entonces más noticias económicas y nosotros continuamos.